en fusionarse y formar células gigantes, que vamos a hablar después de eso. Aquí observamos a un monocito, esto es frotisanguíneo, entonces aquí esto es un monocito, mononuclear. Y este esquema, quiero que presten atención, porque con este esquema vamos a darnos cuenta de que ¿por qué el macrófago, el por qué el macrófago es la existencia de la acreditadora de la inflamación crónica? ¿Y por qué el macrófago es el responsable de esos tres acontecimientos que mencionamos, de esas tres características histológicas de la inflamación crónica? Profesor, se puede preguntar un poco, no entendi. ¿Dónde? ¿Aquí? La otra. ¿Aquí? Sí. Bueno, esto estamos hablando del origen del macrófago, ¿verdad? El macrófago se origina en la médula ósea. Las células sanguíneas, ustedes saben que se originan en la médula ósea. En la médula ósea, entonces, una célula totipotencial, da origen al monoblasto. El monoblasto madura, se convierte en monocito. Y circula en la sangre, en la corriente sanguínea. Cuando ocurre un proceso inflamatorio, o una lesión en algún tejido, este monocito va a migrar de la sangre, y se va a convertir en el tejido en macrófago. O puede residir ya luego en algunos tejidos u órganos, como por ejemplo, los macrófagos que ya viven en el sistema nervioso, y le llamamos de microglía. O los macrófagos ya residentes del hígado, que reciben el nombre de células de Kuffer. O los macrófagos residentes en los pulmones, que le decimos macrófagos alveolares, o células de polvo. Y los macrófagos del hueso, que reciben el nombre de osteoclastos. Aparte de eso, los macrófagos tienen la particularidad de que, cuando se activan, pueden convertirse en células epitelioides. Eso vamos a verlo en inflamación crónica granulomatosa. Estas células epitelioides pueden fusionarse y formar células gigantes. Aquí quiero que dejemos todavía esto, no importa si todavía no entendieron esta parte, porque vamos a continuar hasta acá ahora para poder describir lo que es inflamación crónica. Este es el frotis sanguíneo, es decir, es la sangre, ¿verdad?, en la microscopía. Y visualizamos aquí a un monocito, porque cuando está en la sangre, recibe el nombre de monocito. Y en este esquema, como ya les dije, vamos a entender el del por qué el macrófago es la principal célula mediadora de este tipo de inflamación y que es el responsable de esos tres, de esas tres características histológicas. El macrófago puede activarse por una vía no inmunológica o por una vía inmunológica. Puede activarse por la vía no inmunológica, por endotoxinas, por fibrolectina o algunos mediadores químicos. Miran entonces de la sangre y pasan al tejido y se convierte en el macrófago. El macrófago activado ya tiene la función ¿de qué? De phagocitosis y de secreción. Phagocitosis que es la de comer. ¿Qué puede comer? Puede comer a la bacteria, puede comer los restos celulares. Puede digerir todo eso. Y otra función es la de secreción. Puede secretar vesículas que ocasionan lesión tisular, vesículas que contengan metabolitos tóxicos de oxígeno como el ión superóxido, como el peróxido de hidrógeno, como el hidroxilo, entre otros. Así también puede secretar enzimas como proteasas, puede liberar factores quimiotácticos para neutrófilos, factores de coagulación, metabolitos del ácido araquidónico, puede liberar óxido nítrico. Todo esto, todos estos metabolitos, estos factores, etcétera, van a llegar a ocasionar lesión tisular. Bueno, entonces, libera vesículas que contienen sustancias que son tóxicas para las células. El objetivo es eliminar a la gente avesor. Es el objetivo de la inflamación. Pero ¿qué sucede? De que el macrófago, aparte de tratar de provocar a la gente avesor, también va a liberar vesículas que contienen sustancias tóxicas. Es decir, si no logro comerlo, entonces voy a matarlo. Es el objetivo del macrófago. Pero ¿qué pasa? Estas sustancias no son así específicos para la bacteria o para el microorganismo en sí. Puede también causar lesión de las propias células de nuestro organismo, de las células vecinas. Por eso, ocasiona lesión tisular. Además, puede liberar vesículas secretorias que contengan factores de crecimiento. Factores de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento transformador beta, citoxinas fibrogénicas, factores de angiogénesis, colagenazas de remodelación. Todas estas son responsables de ese intento de curación que va a estimular la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos y la proliferación de fibroblastos. Llegando entonces a fibrosis. Con esto, ustedes perciben de que el propio macrófago puede llegar a causar todas esas tres características histológicas. Infiltrado mononuclear, destrucción tisular e intento de reparación. Puede activarse por una vía no inmunológica o puede activarse por una vía inmunológica por parte del linfocito T que libera interferón gamma. ¿Y por qué la inflamación se hace crónica? Porque existe un reclutamiento continuo del macrófago. No es que van a mirar macrófagos y bueno, suficiente macrófago aquí y termina la inflamación. No. Existe un reclutamiento continuo porque esto se hace cíclico. ¿Estas diapositivas no están en la plataforma para nosotros estudiarmos después? Los powerpoints no, pero vamos a pasarles materiales. Ok, gracias. Sí. Para votar el slide anterior. Ya. Aquí. Muy bien. Aquí. el macrófago es el responsable de la fibrosis. No te sé de qué. Para que haya cicatriz, yo necesito del macrófago. Por eso decíamos de que los neutrófilos no van a ser las únicas células mediadoras tampoco en una inflamación aguda. en una inflamación aguda también tenemos la participación de los macrófagos. ¿Por qué? Porque los macrófagos son los responsables de la cicatrización. ¿Y por qué? Porque estos macrófagos son los que van a liberar factores de crecimiento. El propio macrófago libera factor de crecimiento fibroblástico, es decir, para que pueda estimular la multiplicación de fibroblastos. Libera enzimas de remodelación con las genazas de remodelación para formar la cicatriz. El macrófago entonces estimula la fibrosis. ¿Por qué? Porque libera factores de crecimiento. Y el macrófago aparte de estimular factores de crecimiento y estimular la cicatrización, la curación por cicatrización, también ocasiona lesión tisular. Esto es tipo, por así decirlo, sin querer, ¿verdad? Pero ocasiona. ¿Por qué? Libera sus metabolitos, libera sus vesículas, que contienen sustancias tóxicas, sustancias tóxicas para las células como metabolitos tóxicos del oxígeno, libera enzimas, diversos tipos de enzimas como las proteasas que van a empezar a catalizar la membrana de la célula vecina, por ejemplo. Y con esto causa muerte de las células vecinas a la lesión. Causa entonces lesión tisular. ¿Y por qué la inflamación es progresiva, es de larga duración? Por el reclutamiento continuo del macrófago. El macrófago actúa de manera conjunta con el linfocito. Necesitamos el linfocito para activar al macrófago. El macrófago en sí puede actuar como una célula presentadora de antígenos y de esta manera inducir a que el linfocito se active y libere interferón gamma. El interferón gamma es la sustancia quimiotáctica para el monocito. El interferón gamma entonces es la sustancia que va a llegar a la corriente sanguínea y le va a decir al monocito monocito andate a tal lugar que hay allí una lesión y convertirte en macrófago. Una vez que el monocito migra y se convierte en macrófago el macrófago activado a su vez libera interleucina 1 y factor de necrosis tumoral que son sustancias quimiotácticas para el linfocito y el linfocito se activa y libera nuevamente interferón gamma que activa el macrófago y el macrófago activado nuevamente libera interleucina 1 que activa el linfocito y así sucesivamente. Existe un reclutamiento continuo de macrófago. En vez de terminarse la lesión la inflamación la inflamación se hace progresiva se hace prolongada por este ciclo esta imagen es nada más para mostrar la célula en sí no significa que sea una imagen de inflamación crónica porque ya vimos esta misma imagen de la inflamación aguda es solo para ver cómo es el macrófago este es en el tejido notese aquí el macrófago que tiene un solo núcleo a diferencia de los neutrófilos que son polimorfos nucleares tiene aquí tres núcleos los plasmositos que tienen un citoplasma oscuro un núcleo como si fuese un ojo ¿verdad? parecido a un ojo los linfocitos que realmente no observamos el citoplasma es todo muy lila y la inflamación como ya dije se vuelve crónica principalmente por el reclutamiento continuo de los macrófagos por ese motivo la inflamación se vuelve prolongada hola hola inflamación crónica porque ahora me están avisando que ustedes tienen clase ¿verdad? muchas gracias ¿pueden dejarme sus nombres en el chat por favor? y así de los nombres nada más yo voy a ir agarrando para mi lista ¿verdad? ¿verdad?